El plan de empresa en concreto lo que consiste es, vamos a eliminar plantilla con unas condiciones de trabajo dignas, gente a partir de 61 años con unas condiciones de trabajo decentes, ganadas a pulso después de muchos años de lucha y las vamos a sustituir por nuevas incorporaciones, pero que van a entrar en peores condiciones. Reivindicamos que la empresa venga a negociar un convenio, porque por un lado nos dice que está caducado y por otro se niega a negociar otro. Y mientras tanto lo que son los beneficios sociales y estas cosas no lo mantiene y los cobros, pero no quiere negociar uno nuevo, dice. Desde 2018 estamos así. Se produce el derrumbe, la administración minera cautelarmente para la explotación minera durante seis meses, lo que es la extracción en corta, para que se investigue el accidente, se vea si hay causas medioambientales, si ha afectado al acuífero, cuáles han sido las causas y si pueden seguir trabajando de forma segura los trabajadores. El plan de empresa en concreto lo que consiste es, vamos a eliminar plantilla con unas condiciones de trabajo dignas, gente a partir de 61 años con unas condiciones de trabajo decentes, ganadas a pulso después de muchos años de lucha y las vamos a sustituir por nuevas incorporaciones, pero que van a entrar en peores condiciones. El astillero de Ferrol es uno de los astilleros que conforman el Grupo Navantia, que es un grupo público de construcción naval centrado específicamente, históricamente, en el tema militar, pero que desde la reconversión, desde los principios de la década del 2000, se integró también lo que eran astilleros españoles y también ahora hay una división dedicada a la cuestión civil, digamos. Pero fundamentalmente lo que hacemos es fabricar buques militares, tanto para la Armada Española como para otras armadas, como la Noruega, la Australiana, la Turca, etc. Somos la antigua Bazán, ¿no? Es una empresa con una gran tradición, histórica de lucha, teníamos un convenio muy bueno, de hecho la empresa lo había intentado recortar de forma muy importante en el año 2013, pero los compañeros que hoy estamos en la CGT nos opusimos, hubo una auténtica insurrección en la fábrica contra la firma del convenio y eso se abortó, era un convenio muy malo y la mejor prueba fue que en agradecimiento a los servicios prestados, el presidente del Comité Intercentros de la época fue nombrado jefe de personal en la Bahía de Cádiz. Y bueno, pues después de ese intento frustrado han vuelto a la carga el año pasado, ligando los recortes del convenio con prejubilaciones. De todas maneras, los recortes, ha habido recortes en dos sentidos, ¿no? Por un lado, se han perdido toda una serie de derechos para toda la plantilla y después también ha habido toda una serie de derechos colectivos que han sido transformados en derechos individuales para los trabajadores que ya estamos trabajando, pero que los futuros ingresos los van a perder. Por ejemplo, pues un complemento de jubilación que hay en la empresa, etcétera, etcétera. Nosotros nos dirigimos hacia la plantilla, entonces evidentemente hay una parte de la plantilla, sobre todo la plantilla que se queda, es decir, que se va a quedar trabajando, que no se va a prejubilar, porque no está en la edad de prejubilación, y se va a quedar trabajando, evidentemente reacciona, es decir, digamos que ganamos simpatía entre esa plantilla porque se dan cuenta de que les van a imponer un convenio colectivo regresivo que les va a recortar sus derechos. Y entonces, es más, llega un momento, porque a todo esto, como os comentaba antes, no hay información de ningún tipo, no se hacen asambleas. Entonces nosotros llega un momento, cuando llega el momento en que ya presentan, digamos, la negociación como terminada y quieren que se tome la decisión de si se firma o no, el comité de empresa plantea un referéndum, bueno, un voto en urna. Tradicionalmente en Navantia se deciden estas cosas en asamblea general. Y no quieren hacer una asamblea general. Nosotros hacemos una campaña de recogida de firmas para forzar al comité de empresa a que haga una asamblea general. Y en un plazo de tres días o dos días, no sé si fueron tres días o dos días, recogemos casi 700 firmas, que es casi la mitad de la plantilla, para que se haga una asamblea general. Cuando el planteamiento fue un convenio de recortes a cambio de prejubilaciones, nuestro planteamiento esencial o esenciales fueron dos. Por un lado, que la decisión de las prejubilaciones y del convenio, del plan de las prejubilaciones y del convenio, no se podía tomar de forma conjunta. Tenía que haber dos votaciones separadas y cada una cosa decidirse por separado. Y por otro lado, que no aceptamos la pérdida de ningún derecho. No aceptamos ningún recorte en el convenio. Se celebra la asamblea general. El comité de empresa, encabezado por comisiones obreras, en este caso, plantea que se va a decidir en un referéndum. Nosotros salimos, nosotros y la CIGA, la CIGA también, en ese sentido, también quería que se decidiera en una asamblea general. Nosotros y la CIGA salimos en esa asamblea y proponemos que se decida allí, que no haya referéndum. O como mínimo, que decidamos entre todos cómo queremos que se decida si queremos ese convenio o no queremos. Si firmamos o no firmamos. Cómo se decida la firma. Entonces, el comité de empresa, encabezado por comisiones obreras y UGT, lo que hacen es decir, no, lo vamos a decidir en un referéndum. Y cojan y abandonan. ¿Qué pasa? Nosotros nos quedamos allí solos porque la CIGA, que efectivamente estaba de acuerdo con nosotros en que se decidiera en la asamblea general, no hace absolutamente nada para impedir que eso pase, más que es un sindicato de la empresa, es decir, solo existe en Navantia, tampoco hace nada y comisiones sujetas, evidentemente, no querían que se decidiera en la asamblea. Entonces, lo que hacen es abandonar la asamblea. Nosotros intentamos reconducir la asamblea, pero bueno, se monta allí un pollo criminal y al final se hace referéndum. Hubo un referéndum, hubo una oposición muy importante de casi el 42% del voto en contra. De hecho, el sí no llegó al 45%, porque también hubo una bolsa de voto nulo, de voto en blanco, etcétera, etcétera. Hubo una oposición muy importante, pero bueno, lo cierto es que en el conjunto de Navantia a nivel estatal salió el sí y el convenio se firmó. Lo que pasa es que ese convenio es un convenio, digamos, a medias. ¿Por qué? Porque aunque ellos tenían claro que la baza para conseguir el recorte en los derechos del convenio era ligarlos a las prejubilaciones, ¿te quieres ir prejubilado? Tienes que aceptar este recorte en el convenio. Claro, esos recortes en el convenio tampoco podían ser tal salvajada que a un sector de los prejubilables les hiciera retroceder. Oye, yo me quiero ir a casa, pero no fastidiando de esta manera a los compañeros. Entonces, toda una serie de cosas que nosotros estamos seguros que van a cambiar a peor, han quedado aplazadas para negociaciones en cinco comisiones que se van a formar. Nueva estructura salarial, nueva clasificación profesional, nuevos criterios para la promoción, un montón de aspectos que no se concretaron, que están pendientes de concretar a lo largo de este año. En la última lucha que hemos tenido en la negociación del plan y del convenio, el primer convenio único y el plan industrial para Navantia, la oposición a este convenio dentro de las tierras de Ferrol superó el 40%, en el resto de centros, excepto Madrid, no llegó al 30%. Entonces, ¿esto de qué reflejo? ¿De que el nivel de conciencia en Ferrol es superior al nivel de conciencia en Cartagena o en Cádiz? No, en absoluto. Pero en absoluto, además, esto tiene que ver con que en Ferrol hay un núcleo de compañeros organizados en torno a la CGT con unas ideas claras y un poco esa es la cuestión que yo quiero aprovechar para un poco trasladar a los compañeros en otros centros, ¿no? Que se tienen que organizar. Si nosotros estamos organizados en la CGT, pues a lo mejor no tiene que ser la CGT, que sean otros sindicatos, pero desde luego que sea con una idea clara de cambiar la forma de entender el sindicalismo que se viene aplicando en Navantia desde hace décadas, ¿no? Nosotros estamos a favor de que se prejubilen, pero no en cualquier condición. Es decir, evidentemente estamos a favor de que se prejubilen, pero siempre y cuando se reponga, no solo se reponga los puestos de trabajo que se pierden, sino que incluso se aumenten los puestos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque estamos en una empresa en que la industria auxiliar tiene un peso impresionante. Es decir, hay, no sé ahora mismo las cifras exactas, pero bueno, puede haber tanta plantilla de industria auxiliar como de plantilla principal, de la empresa principal. Por tanto, nosotros lo que hemos defendido siempre es que Navantia contrate directamente trabajadores, que no se subcontrate, sino que Navantia contrate directamente. Por tanto, nosotros lo que íbamos a defender siempre, que defendemos siempre, si plan de empresa sí, que la gente se prejubile a los 61 años, sí, pero que todos esos puestos de trabajo que se sustituyan por puestos de trabajo, evidentemente en las mismas condiciones en las que estamos los que estamos trabajando. Y que se elimine la subcontratación. Es decir, que la empresa contrate en la medida que necesite personal, pero que no subcontrate. No solo en Navantia, en general, en el Estado español, hace falta, digamos, un nuevo comienzo del movimiento obrero. Es decir, hay todos los sindicatos que han dominado la escena en los últimos, hemos, bueno, desde el inicio de la democracia y tal, no, pues en la práctica se han convertido en apéndices de las empresas y tal. No están defendiendo los derechos de los trabajadores, están completamente callados ante los ataques gravísimos que estamos sufriendo, ante la degradación importante en las condiciones laborales y, por tanto, bueno, pues es necesario reconstruir el movimiento obrero desde un sindicalismo combativo, desde un sindicalismo de clase, desde un sindicalismo asambleario. Y en este sentido, en la CGT, en Navantia Ferrol, tenemos, hemos decidido construir una sección sindical única. Nuestro nombre oficial es Sección Sindical Única en Navantia Ferrol. Porque la idea es tener una sección sindical conjunta para la principal y para las compañías auxiliares, ¿no? Pensamos que la subcontratación, todo el fenómeno de la subcontratación, es uno de los principales elementos para dividir a los trabajadores y que desde el sindicalismo de clase lo que tiene que hacer es unirlos, ¿no? Y poner en todo momento de manifiesto los intereses comunes que compartimos todos, ¿no? Y pensamos que la mejor manera de empezar eso es un único sindicato, una única sección sindical para abordar toda la problemática que se dé en la fábrica, ¿no? Independientemente de la empresa a la que se pertenezca. Reivindicamos que la empresa venga a negociar un convenio porque por un lado nos dice que está caducado y por otro se niega a negociar otro. Y mientras tanto lo que son los beneficios sociales y estas cosas no lo mantiene y los cobros. Pero no quiere negociar uno nuevo, dice. Desde 2018 estamos así. Se produce el derrumbe, la administración minera cautelarmente para la explotación minera durante seis meses, lo que es la extracción en corta, para que se investigue el accidente, se vea si hay causas medioambientales, si ha afectado al acuífero, cuáles han sido las causas y si pueden seguir trabajando de forma segura los trabajadores. Reivindicamos que la empresa venga a negociar un convenio porque por un lado nos dice que está caducado y por otro se niega a negociar otro. Y mientras tanto lo que son los beneficios sociales y estas cosas no lo mantiene y los cobros. Pero no quiere negociar uno nuevo, dice. Desde 2018 estamos así. La situación con esta empresa viene desde hace diez años, que tiene un solo objetivo, la dirección de FCC en Zaragoza solo tiene un objetivo, que es aniquilar las condiciones de los trabajadores y echar atrás el pacto laboral que está por encima del convenio estatal. Y en eso estamos, resistiendo a cara de perro, por decirlo de alguna manera, desde hace diez años, con despidos de delegados del comité, con intentos de bajar las condiciones al convenio estatal, que supondría una rebaja entre un 15 y un 20% las condiciones de los trabajadores. Y, como estaba diciendo, esto viene de hace diez años, pero estamos en la misma situación. Hemos conseguido los últimos diez años de crisis a nivel mundial, de mantener todos los puestos de trabajo, de mantener las condiciones laborales y sociales que veníamos teniendo en los últimos 25 años. Eso sí, nos ha costado dos huelgas indefinidas, un montón de movilizaciones, un montón de paros, pero hemos conseguido seguir adelante y mantener los puestos de trabajo, como decía, y las condiciones de los trabajadores. La parte del salario, que lo tenemos congelado desde 2018, que lo denunciamos ya para poder sentarnos a negociar y la empresa nunca ha querido negociar, nos están regulando los asuntos propios, que son permisos nuestros, los retribuidos, con el grupo de vacaciones, cosa que eso no viene estipulado en ningún lado. Nos están puteando en lo de seguridad y salud, que el médico, por ejemplo, de seguridad y salud hace y deshace todo lo que quiere cuando solo tiene que aprobar una cosa. Es el del servicio médico que tenemos aquí en la empresa. No hacen más que intentar camuflar, que es lo que pasa en casi todas las empresas, camuflarnos accidentes y mandarnos a la seguridad social. Entonces luego tenemos que ir a poner determinación de contingencias, a denunciar o a hacer cosas así. Muchos compañeros, sobre todo en itineres y en bajas que son musculoesquelétricas, que son de lumbagos y cosas de dolores de brazos o lo que sea, esto nos lo putean mucho, el servicio médico. Ha habido algún compañero que se ha jubilado con un problema en un brazo y no pudo demostrar que era un origen laboral. Porque claro, si te lo mandan a la seguridad social y tú no dices nada, pues ahí te lo comes tú. Y si deriva en una jubilación o una incapacidad, no es origen laboral y pierdes un montón de pasta que estarías cobrando de la otra manera. Aparte de la situación de la huelga por motivos laborales, se ha juntado también que desde el 1 de enero del 2018 está en licitación el nuevo contrato de parques y jardines que está bloqueando la patronal, entre ellos FCC, porque introduce numerosas cláusulas sociales y laborales pioneras en el Estado español, como garantizar, prohibir que se minoren las condiciones de los trabajadores, prohibir la contratación por empresas de trabajo temporal, medidas de género, planes de igualdad, incorporación de la mujer, fomentar y puntuar a las empresas que más contratación indefinida aporte al nuevo contrato, planes de conciliación familiar, etcétera. Entonces, son unos pliegos que garantizan los derechos de la plantilla y que mejoran lo que son los aspectos sociales de los trabajadores y de las trabajadoras y la empresa sigue, tanto FCC como la gran patronal de jardinería, ASEJA, vienen durante este año y medio bloqueando la introducción con recursos al TACPA, etcétera, etcétera. Entendemos que esto es un ataque claro directo a la ciudad, no solamente a los trabajadores, sino a la ciudad, porque el nuevo pliego de condiciones, aparte de garantizar los derechos de los trabajadores, mejora medioambientalmente y en personal y en medios lo que sería el mantenimiento y la limpieza de las zonas verdes. La empresa, tuvimos una reunión en el SAMA en la mediación el viernes pasado y la empresa, aparte de negarse a negociar, nos amenazó con que podría ser una huelga ilegal, con lo cual consiguiente despido del comité de huelga. Esas fueron sus únicas palabras que tuvimos en el SAMA con ellos. La semana pasada en la reunión en el SAMA, en el servicio de mediación, la empresa ya amenazó directamente con denunciarnos con huelga ilegal, con todas sus consecuencias, que hay que explicar que las consecuencias de una huelga ilegal supondría el despido del comité de huelga y de todos los trabajadores y trabajadoras que participan activamente. Esto es una constante desde hace diez años, siempre amenazan con que es una huelga ilegal, con llevarnos a los tribunales, con despidos, saben que no otros. Vamos a seguir adelante, esto es una huelga estrictamente laboral por conseguir mejoras para los trabajadores y las trabajadoras y así se lo hemos dicho, si se atreven, que lleven a los tribunales, que tomen las medidas que consideran, que la plantilla reaccionará como ha reaccionado siempre, endureciendo las movilizaciones hasta conseguir que el derecho a la huelga exista y sin dar un paso atrás, que es lo que venimos haciendo siempre. Empezamos con unos paros en el mes de mayo del año pasado, con el mismo motivo, y la empresa no se quiso sentar a negociar y ahora hemos vuelto a retomar otra vez los paros para que la empresa se quiera sentar a negociar. Desde el 2018 estuvimos de abril y mayo de paros parciales con diferentes concentraciones, diferentes movilizaciones, diferentes mesas informativas en los barrios de Zaragoza para explicar un poco la situación a los vecinos y a las vecinas. Y ahora hemos vuelto a la asamblea, decidió convocar otra serie de paros parciales durante el mes de marzo, que es lo que vamos a llevar todos los martes y todos los jueves de 10 y 20 a 1 y 20, y al final del mes de marzo convocaremos otra asamblea y depende de cómo esté la situación, pues endurecerán las movilizaciones o lo que la plantilla decidamos en la asamblea, como siempre hemos hecho. Estamos aquí concentrándonos en el TACPA y aquí en el ayuntamiento a meter presión para que salga el pliego nuevo, que esa es otra de las condicionantes que tenemos. Como está el pliego sin adjudicar, las empresas han denunciado y se está prolongando el concurso de la contrata, que es una de las excusas que nos da la empresa para no negociar el convenio nuevo. Ahora estamos en la situación que supuestamente el estado de crisis, los recortes del ayuntamiento a las contratas ya han parado, se está aumentando el presupuesto y la empresa desde 1 enero de 2018, no se niega a negociar ningún nuevo convenio, ninguna nueva mejora con los trabajadores, por consiguiente está, llevamos un año y medio ya con las condiciones laborales, sociales y económicas congeladas y no es poco con eso que la dirección de la empresa lleva todo el año amenazando con bajarnos otra vez al convenio estatal y por tanto reducir en un 10, un 15% las condiciones de los trabajadores. No solo les vale con amenazar, con intentar recortar a la plantilla esa política del miedo que lleva constantemente la dirección de la empresa, sino que se está viendo como durante el año 2018 y principios del 2019 la empresa está facturando un 30% más al ayuntamiento los costes de lo que es la conservación y la limpieza de las zonas verdes, por terminar, mientras la empresa está ganando un 30% más está intentando recortar los derechos de los trabajadores, por tanto nosotros lo tenemos claro, esta empresa no es bienvenida a esta ciudad porque su único objetivo es intentar precarizar las condiciones de los trabajadores de esta ciudad y a su vez deteriorar, seguir deteriorando el estado de las zonas verdes y del arbolado que tanto están criticando las asociaciones de vecinos y los vecinos y las vecinas de esta ciudad. A ver si se adjudica una nueva empresa o nosotros esperamos que sea otra empresa porque estamos hartos de ella, estamos hasta los huevos de ella que no nos dejan vivir ni trabajar y eso, y si es esta pues que negociemos también un buen convenio. Que la empresa quiera hacer es hacer todo lo que quiere dentro del trabajador, cosa que el comité no está dispuesto a tragar con todo eso, la empresa quiere que seamos unos sumisos de la empresa con todas sus leyes y todas sus formas de actuar, cosa que nosotros eso no lo vamos a aceptar ni ahora ni lo aceptaremos nunca. Va a costar mucho que la empresa mueva ficha, pero nosotros no solamente vamos a intentar conseguir esas mejoras sino que queremos visibilizar en la ciudad que este tipo de empresas no pueden llevar la gestión de un servicio público. O sea, una empresa que como te decía al principio, lo único que pretende desde que llegó a la gestión del servicio de parques y jardines es precarizar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y realizar un pésimo mantenimiento tanto al arbolado como a las zonas verdes, no creemos que sea justo que una empresa gestione un servicio público, por eso siempre hemos apostado por la remunicipalización. Pero no sabemos si conseguiremos algo de mejoras económicas o sociales, que no sabemos si lo conseguiremos en estos próximos meses, pero tarde o temprano se volverá a conseguir como ha pasado en años anteriores. Queremos decir a la ciudad que fomento construcciones y contratas, estamos detectando, los economistas de servicios públicos, los técnicos municipales, que está tratando de cobrar a la ciudad de Zaragoza cuestiones que absolutamente nada tienen que ver con el mantenimiento y el cuidado de las zonas verdes de nuestra ciudad. Ahora entendemos cómo la certificación aumentaba del millón al millón 300.000 euros. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ejemplos muy significativos. Aquí tenemos una factura que FCC nos ha tratado de cobrar, porque como saben no ha cobrado de momento nada, que es una factura de un restaurante de Madrid Capital con menú de anchoas de Santoña y menú de chuletón que tratan de cobrar a la ciudad de Zaragoza. Esto absolutamente nada tiene que ver con la prestación del servicio de parques y jardines. Se las puedo facilitar después. Fomento construcciones y contratas, restaurante en la ciudad de Madrid, menú chuletón, anchoas de Santoña y 2,30 euros de propina. Estas son las facturas que nos está pasando Fomento construcciones y contratas para que les paguemos por el mantenimiento de las zonas verdes. La semana pasada decíamos que eran unos sinvergüenzas. Vamos a mantenernos en que son unos sinvergüenzas. Y que desde luego esta factura y otras muchas que estamos encontrando, Fomento construcciones y contratas no las va a cobrar. Ya se lo anunció, no las va a cobrar. Es una sinvergonzonería que en una ciudad como Zaragoza, con vecinos y vecinas que pagan sacrificadamente sus impuestos, sus impuestos estén yendo no al mantenimiento de las zonas verdes, sino a pagar menú de chuletones y anchoas de Santoña. Nos parece una sinvergonzonería. ¡Suscríbete al canal! La administración minera cautelarmente para la explotación minera durante seis meses, lo que es la extracción en corta, para que se investigue el accidente, se vea si hay causas medioambientales, si ha afectado al acuífero, cuáles han sido las causas y si pueden seguir trabajando de forma segura los trabajadores. Es una actividad que tiene una implicación muy importante con el paisaje, no solamente donde está la corta, sino el paisaje de toda la comarca. De tal manera que la mina de Cobre de las Cruces afecta al paisaje y a los recursos, tanto biológicos como hídricos, de una comarca que engloba a muchos pueblos de aquí de Sevilla. Entre ellas está Gerena, está Aznarcoya, está Largaba y es verdad que también esta mina ha tenido una serie de problemas medioambientales, principalmente con el acuífero de agua que tiene en la zona, que bueno, ha habido una serie de sentencias porque no implementaron las medidas necesarias para garantizar que la actividad minera no ocasionase una contaminación del acuífero, que finalmente sí se produjo. Es una mina de cielo abierto en la cual se extrae un mineral que tiene un porcentaje, una ley de cobre y el resto son impurezas o unas sustancias que no tratamos allí. O sea, principalmente lo que quiere es extraerle a ese mineral el cobre. Para eso hay una planta química que es donde yo trabajo, yo soy operador de planta y en esa planta lo que hacen es, con un proceso químico, que es principalmente lo que hace un proceso de oxidación, le meten ácido sulfúrico y oxígeno y generan un producto intermedio que es una corriente acuosa que tiene cobre pero tiene también otra serie de minerales y otra serie de impurezas. Y ahora en la planta química lo que va haciendo es tratar ese producto hasta que ya saca el sulfato de cobre, ese sulfato de cobre lo mete en un proceso de electrólisis y saca placas de cobre. Básicamente son tres etapas, una extractiva en la que sacan el mineral, otra en el que tratan ese mineral para sacar en un líquido todos esos productos, entre ellos el cobre y otro en el que ya directamente lo que hacen es ese cobre, por un proceso de electrólisis, saca placas de cobre y vendérselo al usuario final. El problema empieza el día 23 de enero con un gran derrumbe en la corta minera. Supone la paralización porque ya no se puede extraer mineral hasta que eso no se arregle y por consiguiente parada de planta y parada de producción. Lo que ocurre es que siempre hay un acopio y se decide explotar ese acopio y seguir la producción con un mineral de baja ley. Si bien la hora no estuvo clara desde el primer momento, pues parece ser que la misma empresa estuvo prohibiendo el acceso hacia la zona de la mina donde finalmente se produjo el accidente. Las sospechas vinieron después cuando, primero las primeras horas que la misma empresa comunicó a los medios de comunicación y a nosotros mismos, no coincidían con las horas que realmente se produjo el accidente. De tal manera que días más tarde tuvieron que rectificar y reconocer que efectivamente el accidente se había producido a una hora donde todavía había actividad y que no nos parecen lógicas las razones que nos están dando de que es un seísmo y que no en Portugal ha producido el derrumbe en la planta y tampoco no nos fiamos de los informes que están haciendo medios ambientales. Queremos asegurarnos que un organismo público independiente no lo certifique y conocer las verdaderas razones. La verdad que no nos crea ninguna credibilidad el informe que están haciendo y al final la mina terminará su vida útil y ahí hay un... también nos da miedo el personal que está trabajando allí de que pueda volver a ocurrir alguna otra cosa y les afecte. Hay mucha gente trabajando, se libraron por muy poco de que hubiera allí un accidente grave. Puesto que ya ha habido otros corrimientos de tierra en esa misma zona, pues sospechamos que no estaba en condiciones construidas. No estaba bien. Por desgracia, los sindicatos, bueno, pues estamos ya bastante familiarizados con este tipo de expediente y sí, claro, cuando se plantea un expediente por parte de las empresas, por parte de las direcciones de las empresas, pues se constituye una comisión negociadora. Este expediente, además, en principio pensábamos que la causa que lo originaba iba a ser, bueno, pues una causa de fuerza mayor, que en las causas de fuerza mayor prácticamente no existe una negociación, tiene que haber una fuerza mayor que ocasione la paralización de la actividad productiva y, además, entendíamos que, bueno, que esto iba a ser, que la empresa iba a utilizar la dirección de la compañía, de Phil Quantum, iba a utilizar este incidente, bueno, pues para, digámoslo en una forma andaluza, poner pies en polvorosa. El derrumbe fue el 23 de enero. El 23 de enero, de manera cautelar, le suspenden los contratos a la subcontrata a ver qué pasa con la mina, qué se va a hacer. Nos transmiten a nosotros en un pleno extraordinario que la CGT exigió que se hiciera, nos transmiten que es de manera provisional, que no va a afectar a la plantilla propia y que las contrata en un futuro próximo, las van a ir volviendo otra vez a recolocar. Nos mandan a una reunión para el día 12 de febrero para tratar cómo va a afectar el derrumbe al futuro de la mina y demás, pero un día antes o dos días antes y Anderson ya nos indica que sí, que al final va a afectar a, y Anderson es el director general, que va a afectar a la plantilla y que va a haber despidos por fuerza mayor de hasta un 10% de la plantilla. Y allí nos comunica que ya no se va a despedir a esas personas de CLC, hasta el 10%, y sin embargo lo que se va es hacer un ERTE en corto plazo. Eso fue el día 12. Y la empresa pues lo que coge es un modelo, digamos, marco, donde alegaba causas económicas, productivas y organizativas. Estos tres tipos de causas, pues bueno, la primera de ellas, las económicas, gracias a una petición de información que solicitamos como CGT en exclusiva, pues la misma empresa, la misma compañía, la retiró a la siguiente reunión. Dijo que las causas que egrimía para la aplicación del ERTE no eran económicas y reconocía que la, de esta manera llegó a reconocer que bueno, que la situación económica de la compañía era la previsible, aún a costa, aún con el incidente, con el accidente que se había provocado. Y en la última reunión de negociación, Yanderson nos comunica que lo echa para atrás, que ha decidido que lo va a echar para atrás. Nosotros argumentamos que es porque no se cumplía ninguno de los motivos que decía, ni el económico, ni el productivo, ni el organizativo. Por parte de CGT, el discurso que le llevamos a los trabajadores es que debemos de permanecer alerta, que tenemos que dar respuesta a cada nueva agresión que la empresa pretenda, pero evidentemente, bueno, pues ahora mismo hay una sensación de satisfacción por la retirada del expediente. El futuro está muy negro. Está muy negro porque ya mineral quedaba poco. Faltaba explotar la fase 6, que era la última fase por explotación, y parte de la fase 5. Y tomando en cuenta lo que ha hecho la empresa hasta hoy, que es un ERTE, retirada de ERTE, subcontrata no, un despido de contratos temporales que puede alcanzar unas 20 personas en general, y una carga de trabajo y un deterioro de todo lo que es equipo en minas, pues nos esperamos lo peor. Que cualquier día y el menos esperado cierren el cortijo y nos dejen fuera. La empresa al día de hoy ha ganado muchísimo dinero y sigue ganando un montón de dinero. La empresa al día de hoy está produciendo y todos los equipos están en marcha. Pedimos que sigan los puestos de trabajo que seguían antes del derrumbe y que sigan habiendo los mantenimientos de los equipos que había antes del derrumbe, por un tema de garantizar el empleo, garantizar la seguridad de los trabajadores. Pues la empresa, si sigue produciendo, tiene que seguir tal cual ha estado hasta ahora. La reivindicación principal, sobre todo, la seguridad. Seguridad medioambiental y seguridad en salud. Eso es lo principal. Para eso se necesita de un equipo de trabajo que hoy por hoy no está, y de hecho ya ha ocurrido accidentes por este bajo personal y puede llegar a ocurrir algo peor. Pedimos eso, seguridad medioambiental, salud de los trabajadores y, por supuesto, un trabajo digno que ya está dejando de ser. ¿Esto era una estrategia por parte de la dirección de la empresa para...? Pues eso, la verdad, es que tampoco lo sabemos ahora mismo. Evidentemente, confianza en esta empresa ni en esta ni en ninguna. no tenemos por qué tener. Y además, la misma actividad minera tiene una historia que no podemos obviar y todas estas empresas operan prácticamente de la misma manera. Es evidente que esta historia no ha terminado, pero bueno, se le ha dado una pataguita al balón para adelante, como se suele decir. ¡Suscríbete al canal!